El precio del GLP y del balón de gas doméstico en nuestro país, producto de la invasión rusa a Ucrania. Para analizar este tema, ya estamos contactados, conectados vía Zoom con Héctor Plate, él es presidente del organismo peruano de consumidores y usuarios de gas e hidrocarburos. Señor Plate, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 horas, mediodía. La pregunta, ¿cómo el panorama internacional de la guerra, el conflicto, la invasión Rusia a Ucrania está afectando directamente el consumo de hidrocarburos en nuestro país? ¿Cómo han variado los precios? ¿Cómo ha impactado esto en el mercado peruano? Buenas tardes ante todo, señor Flores, gracias por la invitación. Bueno, decir lo siguiente, en primer lugar, la variación internacional que hemos tenido hasta esta semana, la cual ha sido proporcionada, como todos sabemos, semanalmente reitero, por el Ocinermin, el organismo regulador que nos da a conocer a la población general respecto de los precios de combustibles, estos precios de referencia derivados del petróleo. Esta semana hemos tenido una variación en general, salvo en el producto del GLP, que fue hasta la alza, de reducción de precios. Y sobre esta materia, esta reducción de precios ha sido incluido ya el impuesto general a las ventas entre un céntimo y cuatro céntimos. Es decir, los gasoles variaron hacia la baja entre uno y tres céntimos, el diésel varió hacia la baja entre dos y cuatro céntimos, y luego tenemos que los residuales también variaron entre tres y once céntimos. Por el contrario, el GLP experimentó un incremento de 11,8 en aumento, reitero, incluido el IGB. ¿Cómo se ha manifestado esta reducción de precios de combustibles para esta semana válido? Como ustedes saben, ya esto es una costumbre en el país, que los precios se den a conocer el día lunes, los precios internacionales, y estos impactan a partir del día martes hasta el domingo, su siguiente en la variación de precios. Esta baja de precios hoy nos han sorprendido, Petro Perú y Repsol, ambas petroleras han emitido su lista de precios, y tengo acá precisamente la información. Los precios los han aumentado en el orden de 56 y 54 céntimos los gasoles. Las gasolinas, entre 52 y 55 céntimos, hacia la alza, reitero. El diésel vehicular, que como todos sabemos está dentro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, ha incrementado en 40 céntimos. El diésel industrial, en 83 céntimos por galón. Y lo mismo hemos observado ya en el GLP, pero únicamente el GLP a granel. El granel que se ha incrementado en 11 céntimos por kilo. Lo que viene a ser, para el caso de los interesados en el tema vehicular, va a significar un incremento de entre 20 y 21 céntimos por galón. Claro, ahora, si hablamos de entre 20 y 21 céntimos, evidentemente para alguien que trabaja, por ejemplo, haciendo taxi, esto es un importante gasto a nivel diario, ¿no? Lo cual evidentemente va a impactar en la economía familiar de muchas familias que se dedican precisamente, cuyo método de subsistencia es taxiar o alquilar vehículos para poder tener desde esa perspectiva su ingreso. ¿Qué hacer, señor Plate, en medio de esta situación de precios internacionales que van subiendo y, de alguna manera, paliar el impacto que pueda tener en el mercado nacional? ¿Algún mecanismo de solución que han pensado desde la agremiación que usted representa? Bueno, nosotros el día de hoy estamos enviando a los medios de prensa justamente la nota en relación con lo que acabo de manifestar en relación con esta alza que la consideramos abusiva porque no va en armonía, no sintoniza con la variación internacional que es válida, que rige esta semana. Estamos, recuerden ustedes, dentro de una economía social de mercado. Esta no es una economía de libre mercado. La economía social de mercado permite la intervención del Estado en aquellas actividades de la economía nacional donde pueden existir oligopolios o monopolios o duopolios que, digamos, actúan en exceso. Nosotros consideramos que el día de hoy lo que nos está mostrando tanto Repsol como Petro Perú es efectivamente un exceso y estamos pidiendo públicamente, aprovechando de esta entrevista, al Indecopi, la intervención del Indecopi, porque tiene que resguardar los derechos de los consumidores, en especial en lo que se refiere a la relación de consumo, transacción comercial, como quieran llamarle, que debe ser justa y equitativa. Y es decir, además, estamos todos los consumidores a nivel nacional, se debe pedir y solicitar la intervención del Estado para proteger los intereses económicos. Esto no puede estar pasando más aún todavía en una época de pandemia. Todavía las cosas no están como para tener esta tolerancia hacia un ritmo de fijación de precios que en verdad lo venimos monitoreando y también denunciando cuando ha habido excesos, como es el caso de hoy y que repite en todo caso lo de la semana anterior. El Ocinermin, como reitero, los lunes da a conocer los precios de combustibles, es decir, los de referencia internacional, y estos tienen que ser pues como máximo aplicados en el país, en el mundo que correspondan. Al igual como cuando de inmediato, así como ocurre que es hacia el alza, inmediatamente cambian los guarismos, los precios en las estaciones de servicio y grifos a nivel nacional. De igual manera, en la misma, en el mismo sentido, se da hacia la baja, tiene que corresponderse justamente de la forma como ellos han aplicado el precio. Por eso el llamado también, ¿qué hacer en todo caso a los usuarios, a los consumidores que están transitando con sus vehículos? Pues simplemente buscar por ahora los menores precios que tengan en el recorrido que hacen desde sus hogares hasta su centro de trabajo e ida y vuelta, ¿no? Y por lo demás, tratar de utilizar lo mínimo indispensable, los carros. ¿Por qué es lo que pasa? Hemos visto ya en anteriores oportunidades, independiente de esto que está ocurriendo en la zona del planeta de Rusia con Ucrania. Estos factores que hacen que de alguna forma eleven los precios de los combustibles también, lo que ocurre es que cuando ya empieza a, digamos, a moligerar, a tener ya una tendencia normal dentro de la comercialización del producto, tanto del petróleo como de sus derivados, ocurre que en el país no cambian los precios. En nuestro país no cambian los precios y eso es abuso. Esto no puede ser, por eso lo reitero, no es un tema de libre mercado. En el libre mercado y en economía social de mercado es la que fija el régimen, la constitución en el régimen económico, lo que prima de todas maneras para ambos casos es la ley de juego de oferta y demanda. Pero esta oferta y demanda dentro del ámbito, como le digo, de lo que es equitativo, de lo que es justo y eso es lo que reclamamos nosotros. Si las empresas, las empresas petroleras, las estaciones de servicio, los comercializadores elevan sus precios de acuerdo a un sistema que ya está fijado en el país, de la misma manera se tiene que corresponder hacia la baja. Por eso es que reiteramos el pedido al Indecopy para de una vez por todas poder dar esta tranquilidad, más aún todavía que consideramos ciertamente imperdonable. Así es. Tal cual lo digo, imperdonable este incremento de precios que nos ha hecho conocer el día de hoy ambas petroleras. Muchas gracias, señor Plate, por haber estado con nosotros en 24 horas de mediodía y hacemos nuestra, por supuesto, la invocación para que intervengan las autoridades necesarias para que este tema de los precios de los combustibles evidentemente impacten lo menos posible en la población. Finalmente se trata de la canasta básica y de la economía de todos los peruanos.